En un mundo lleno de pruebas, para formarte como ser humano, aquel ser que se dará cuenta que el momento que vive en ti fortalecerá el alma que vive en tu corazón. Ya que yo soy aquel que de la soledad se alejó para poder distinguir que de la vida pueda ser de ti al no estar preparados. O al no demostrar esa madurez de un hombre de provecho para nutrir el alma siempre. Ya que este ser tiene esa responsabilidad en su persona al responder en forma optimista, llena de esa motivación para que te ayude a vivir la vida con ese conocimiento de saber. Que tú la vida... Ya que tú... Tu verdad... Es esa... Ya que todo... Lo que tú quieras... En este mundo... Nada se da... Regalado... El mundo en que vivimos... Está lleno de todo aquello... Que nos puede hacer feliz... En el pasar del tiempo. Nosotros tenemos que prepararnos... Para emprender ese camino... Que es la vida.